Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto los recibimos a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo. De alguna manera comenzando esta semana junto a ustedes, ya que ayer una circunstancia excepcional, como les explicamos a la hora de arranque de nuestro programa, nos llevó a también formar parte de ese cambio que sufrieron las grillas de los canales de televisión producto de esta noticia que irrumpió, que sorprendió a todos el sábado en la tardecita cuando se conocía el fallecimiento del Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. De allí que ayer nosotros nos plegáramos a lo que era la transmisión de Canal 4, que estaba en vivo y en directo como la mayoría de los medios, desde lo que fue Montevideo hasta llegar al departamento de Paisandú y después, bueno, toda esa recorrida a pie de hombre que se realizó por las calles sanduceras hasta llegar a la necrópolis, donde finalmente descansan los restos del Ministro del Interior. Por ese motivo, de alguna manera, estamos empezando hoy la semana con un programa que va a estar, como es habitual, las dos horas en vivo aquí en Canal 11 de Punta del Este. Del clima, bueno, un fin de semana muy duro, muy cruel desde el punto de vista climático, con un temporal, estuvimos en advertencia amarilla y después pasamos a advertencia naranja, vientos importantes, el mar enfurecido, el domingo salía de una vuelta a ver cómo estaba la situación de las playas, impresionante la dinámica costera con este oleaje tan fuerte que literalmente barrió como si fuera una cuchara que se llevara la arena, se fagocitó gran parte de las playas, inclusive en la zona de Lemir, por ejemplo, que formó un escalón muy importante. Bueno, todo esto por la furia del mar, producto del viento que sopló intensamente durante el fin de semana, tuvimos rachas de superiores a los 90 kilómetros por hora aquí en Punta del Este. La lluvia que no fue tanto en cantidad, pero acompañada por el viento realmente tenía un perfil de intensidad un poco mayor. Y esto después de la tormenta siempre llega la calma, dio luz a, bueno, una jornada de ayer bastante agradable con sol, inclusive tanto ya el domingo de noche se veía, pero anoche ni que hablar, una noche fresca, pero de luna despejada, luna, todavía no tenemos luna llena, pero increíble, ¿no? Cómo en pocas horas cambió radicalmente el tiempo fue muy definido, ¿no? Cuando empezó y cuando terminó el tema del temporal, pero básicamente abarcó todo el fin de semana y hoy tenemos una jornada soleada, agradable, ya vamos a ver algunas características más y las predicciones de Inumet para las próximas horas. Ahora hablar del COVID con los datos del Sistema Nacional de Emergencias que fueron actualizados en la tardecita noche de ayer, sobre las 7, 7 y algo de la tarde. Aquí tenemos la placa, 2.799 casos nuevos sobre 11.723 test realizados. Esto nos da una positividad del 23.88%. Seguimos con muchos casos, seguimos con muchos fallecidos. El tema del CTI, bueno, de cuidados críticos, tenemos 504 personas, digo, ayer teníamos 495, tuvimos 9 ingresos a CTI, pero bueno, tuvimos 9 ingresos, pero por otro lado tuvimos 51 fallecidos. Los 51 fallecidos, ¿cuántos estaban internados en CTI? ¿Cuántos no? En definitiva, hace algunos días que venimos comentando este comportamiento de los números y que no tenemos esa información de alguna manera horizontal de las personas que están en cuidados críticos de un día para el otro, que hay cambio de números porque ahora tenemos 9 ingresos en cuidados críticos, pero estos días veníamos con 1 o 2 y sin embargo veníamos con 50, 60 fallecidos. ¿Qué quiere decir? Que si de los 50, 60 fallecidos, la mitad, yo qué sé, 25 o 30 personas estaban en CTI y yo mantengo el número de CTI de un día para el otro, o sea que entraron 30 personas más al CTI. Sí, entonces tenemos allí ese comportamiento de la realidad en cuidados críticos de casos nuevos, de personas fallecidas y de personas que pasan a estar en CTI. Bueno, en definitiva, esta es la foto del mapa en Uruguay, 33.325 casos nuevos, perdón, casos en curso, infección en curso, personas con COVID en Uruguay, 33.325. 3.922 fallecidos, ya pisando los 4.000 muertos en Uruguay por COVID. Y a ver, recordemos que teníamos muy pocos hasta septiembre, octubre del año pasado. Estos últimos 6, 8 meses han sido realmente letales. Nos pegó un revolcón el COVID-19 de aquellos y no podemos bajar la cantidad de fallecidos. Venimos de a 50, 60 hace un montón de semanas. Yo diría como dos meses que venimos con una cantidad de fallecidos imponente. De hecho, creo que hay unos 1.400 muertos en los últimos 10 días. Son números realmente muy intensos que muestran los 3.922 fallecidos que tiene el Uruguay por COVID-19. Maldonado, 1.760 casos. Es imponente como aumenta y aumenta, y además aumenta mucho más de lo que baja, porque hay muchos más contagios de las personas que se recuperan. De los 1.760 casos, 56 fueron de ayer, con todo un número bastante bajo. Veníamos con 150, 140, 180, hasta 210 casos en un solo día. Aquí en Maldonado, el número de ayer es bastante bajo, con 56 casos nuevos, y llevamos 111 fallecidos. Este número que también, todos los días de la cantidad de fallecidos hay 1, 2, 3 o 4 que corresponden a Maldonado. Pero, en definitiva, 1.760 casos es un número realmente muy alto para el departamento de Maldonado. El índice de Harvard, que se dejó de hablar de eso, del índice de Harvard, porque al principio se acuerdan del tema del verde, del amarillo, del naranja y del rojo. Cuando estábamos en verde y empezaron algunos departamentos en amarillo, tenemos el móvil, ya estoy con nuestro móvil, algunos departamentos en amarillo, cuidado, hoy hay 3 departamentos en naranja, 4, 5, 8, 10, 15, 19. Cuidado que aparecieron departamentos en rojo, quiere decir que, porque a ver, la escala de Harvard es clarísima, menor a un caso cada 100.000 habitantes verde, entre 1 y 10 casos amarillo, entre 10 y 25 casos naranja, y mayor a 25 casos cada 100.000 habitantes de color rojo. Bueno, mayor a 25, Maldonado, por ejemplo, está en el 95.75, o sea que rompió todos los relojes. Pero no es el único departamento, vean ustedes que el departamento de Tacuarembó tiene 152.55% del índice Harvard, ustedes lo ven allí con 1.203 casos. El departamento de Salto, 181.06%, Salto con 1.965 casos, 2.000 casos en la población de Salto, fíjate que tiene más que Maldonado, y Salto no supera, pero ni por asomo, la población de Maldonado. En definitiva, esto del índice Harvard, que estábamos mirando con lupa de a ver, según cuántos casos, cuidado que pasamos del amarillo al rojo, que ya era un tema, ya el rojo ya está pálido, al lado de la realidad de muchos departamentos, los que tienen menos, tienen un 70%, 70 puntos, o sea que están muy por encima, están en los 75 muertos, cada 100.000 habitantes, es un índice altísimo, pero bueno, el índice Harvard quedó hecho añicos en Uruguay, el otro día en un mapa global, mostraban a Argentina en un color morado intenso, y Uruguay, no sé, más o menos, yo lo veía más negro que otra cosa, de los peores países, inclusive hay un país en, me llama la atención, un país nórdico, no sé si Suecia o Finlandia, por ahí, había también un color morado intenso, y después, bueno, España, algún país, costa contra el Mediterráneo, tenía algún color, pero despegados Argentina y Uruguay, inclusive, más intensos que el color de Brasil, y mucho más intenso que el color de la India, que estaba en un naranja un poco fuerte, pero la India, que es un desastre, con los miles de muertos que tienen, que les pegó esta tercera ola de una manera impactante, bueno, estamos peor, de repente acá decimos, bueno, pero son 50 muertos, no son, Argentina, que ayer tuvo 400 y pico, y la otra vez 700, Brasil, que está llegando al medio millón, no, no, acá somos 5, sí, pero en 3 millones de habitantes, 3 millones de habitantes es lo que tiene una provincia argentina, y mucho menos de lo que tiene un Estado de Brasil, es decir, que la proporcionalidad es la que nos pone en una situación realmente comprometida con respecto a la cantidad de muertos, y la cantidad de casos, porque el CTI, digamos que el temor a aquel colapso, bueno, por lo menos se congeló ese temor, porque todavía queda resto, acá tenemos la cantidad de camas que están disponibles en CTI, y digamos, no es cuestión de decir, ah, vamos a bajar la guardia porque tenemos camas, pero hay 1.034 camas disponibles de CTI, hay 244 que están libres, es decir, que tenemos un 20% de camas libres, vemos la región y están mucho más complicados, pero en definitiva, tenemos una situación complicada, de las 1.034 camas, hay 504 ocupadas con COVID. Respecto a la vacunación, que es otro fenómeno que decíamos, bueno, la vacunación, pero y la vacunación, realmente, acá en Uruguay no podemos bajar los casos, nos seguimos enterando de casos positivos con las dos dosis de la vacuna, uno de los casos más sonados fue el del diputado Olmos, diputado del Frente Amplio, que estuvo en la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y esto motivó que todos los legisladores, por recomendación del Servicio Sanitario, el Polacio Legislativo, estén todos en cuarentena, hasta mañana que los hisopan. El diputado Olmos dijo, escribió en Twitter, tengo las dos dosis de Sinovac. Está bien, dice, bueno, pero la vacuna no evita que te contagies, la vacuna lo que evita es la gravedad del COVID, la vacuna lo que evita es que vayas a un CTI o necesites respirador, no que te contagies, y es real, porque conocemos muchos casos de gente que con las dos dosis ha contraído el COVID igual, pero no deja de ser una gripe, en algunos casos un poquito más fuerte que otros, pero no deja de ser una gripe. Lejos estamos de ir a un CTI, eso es lo que ofrece la vacuna, que como dijimos siempre, no es poca cosa. En definitiva, hay que seguirse cuidando, hay que mantener la burbuja, hay que seguir usando barbijo y esperar un poco a que avance la vacunación. Fíjate que estamos en porcentajes de vacunación en Uruguay, con una dosis, el 46.16% de la población, y con dos dosis el 28% de la población. No son para nada despreciables los números, nos falta, vamos a llegar a septiembre, octubre, seguramente con una mayor cantidad de gente vacunada. Hoy hablamos de 1.600.000 personas con una dosis y de 982.000 personas con dos dosis. Hablamos en números redondos, 1.600.000 y 1.000.000 con la primera y segunda dosis, respectivamente, no está mal. En definitiva, hay que seguir vacunándose. Y Maldonado, respecto a la vacunación, tiene un 47% de personas vacunadas. Ayer empezó la vacunación pueblo a pueblo, van a ir a varios lugares a vacunar, a llevarle la vacuna a la gente que de repente no tiene posibilidad de transporte o tiene dificultades motrices o económicas o lo que sea, que no puede moverse de su lugar, de su casa, para irse a vacunar, bueno, le vayan a llevar la vacuna a la casa. O sea, ¿qué es lo importante de esto? Una vez más apelar a la responsabilidad intelectual de cada uno. Estas vacunas que se van a llevar pueblo a pueblo están específicamente destinadas, predestinadas a las personas que viven en ese pueblo. Digo esto porque como va a ser sin agenda, o sea, van a ir a los pueblos y van a decir, bueno, llegamos aquí, vengan y les van a vacunar. Ya sabemos que hay gente de otros lugares que por el hecho de decir, ay, mirá, están vacunando en Los Talas, sin agenda, me voy para allá. No, no lo hagan, porque si no sos de Los Talas, no te podés vacunar. Además de que te van a pedir un comprobante, ¿no? De que acredite de que vos vivís allí. Pero echa la ley, echa la trampa, la viveza criolla es uno de nuestros destacados de toda la vida. Bueno, acá apelamos a que esa viveza criolla la dejen por empatía y respeto con el otro, ¿verdad? Porque de repente vos que tenés posibilidad, yo estoy en Punta del Este, ah, me voy a, no sé, a los ceibos que van a vacunar o al corte de la leña que parece que van a vacunar allá, me voy, me subo al auto y voy. Le estoy sacando una vacuna, porque yo de hecho me puedo trasladar, ¿no? Le estoy sacando una vacuna a una persona que vive allá y que si no es de esa manera que le lleven la vacuna a la casa, no se puede vacunar. Es un acto de egoísmo y de irresponsabilidad de mi parte. Insisto, en Maldonado empezaron ayer con esta vacunación en pueblos lejanos y van a seguir haciéndolo de manera abierta, o sea, sin agenda, pero apelando a la sensatez, más allá del comprobante que se pida, a la sensatez de la gente que no vaya de otros lugares a vacunarse a esos pueblos, porque por ahí, yo qué sé, entreverás un poco el ganado y te volvés con la vacuna. Qué bueno, viste, fui al final me vine vacunado, no fui al santo botón. No, no es ese el objetivo. El objetivo es que vos, donde estés, te vacunes cuando te toque y que en estos casos que van a llevarle la vacuna a la gente que tiene dificultades, que la vacuna le llegue a esa gente que tiene dificultades, no que los vacunadores se vuelvan y quede gente sin haber vacunado porque alguien que se enteró va y se vacuna y de alguna manera agarronea una vacuna que no le corresponde. Así que apelamos a la responsabilidad, a la sensatez de la gente para que, bueno, se abstenga, ¿no? Esto es una iniciativa que está muy buena porque quieren llegar a todos los rinconcitos del departamento, pero vamos a evitar las vivezas para que la gente no quede sin vacunar. Dicho esto, vamos a compartir entonces ahora los datos del clima. Vamos a ver qué es lo que nos dice Inumet para las próximas horas. Vamos a poner la página para compartirla con ustedes. Aquí está. Habla de que vamos a tener 17 grados de temperatura máxima para el día de hoy. Cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso en la mañana. Cielo claro y algo nuboso en la tarde-noche. Mañana miércoles 9 y 18 las temperaturas extremas. Cielo algo nuboso y nuboso en la mañana. Nuboso a algo nuboso en la tarde-noche. Y el jueves 12 y 19 cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso y claro a algo nuboso y nuboso en la tarde-noche. O sea que por ahora se despeja la posibilidad de lluvias, por lo menos en estos tres días, martes, miércoles y jueves. Tenemos 14 grados de temperatura en Punta del Este. Cielo claro. Vientos del noroeste entre 24 y 48 kilómetros por hora. 70% de la humedad. Visibilidad 10 kilómetros. Ventoso del noroeste, pero realmente viento fuerte y con 14 grados pienso que la sensación térmica debe ser inferior. Vamos a comprobarlo con Florencia Sagasti, nuestra compañera que está en vivo en el móvil de la mañana del 11 junto a Marcelo Biurrún. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Adelante. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la teleaudiencia. Aquí estamos comenzando otra jornada de móviles en la mañana del 11. Y como vos anunciabas, te digo que el viento está muy, pero muy fuerte. Y acá te digo que hasta estamos un poco reparados, porque no sabés lo que era la península. Teníamos de un lado en la playa Brava el mar azul y casi chato, después de muchas olas. Y del lado de la mansa se veía el mar marrón revuelto, ultra picado, muy salvaje. Así que bueno, esta es la situación que estamos viendo hoy con un día totalmente despejado que eso ayuda a que el viento fresco que tenemos no nos enfríe tanto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo me puse ya un pañuelo para abrir esta garganta, porque aunque esté el solcito calentando, la verdad es que se siente el descenso de la temperatura. Podrán ver el lugar que elegimos aquí con Marcelo Biurrún para saludarnos, para darles la bienvenida. Esta rotonda muy transitada que conecta avenidas muy importantes, como lo son Luis Alberto Herrera, tenemos Camino Lucic, tenemos Camino Benito Nardone. Una rotonda que constantemente tiene vehículos de distinto porte, ¿no? Circulando, hay camiones también que pasan por aquí. Bueno, un lugar muy transitado con el que elegimos saludarlos hoy con Marcelo Biurrún y la gente que saluda también, que pasa y nos hace un saludo para toda la gente del Canal 11. Desde aquí, Marcelo, les adelantamos que nos vamos a estar trasladando hasta el quinto piso de la Intendencia de Maldonado para conversar con distintas autoridades de políticas sociales, de desarrollo social, porque en los últimos días se inscribieron muchas personas, más de 12.000 personas, para los puestos, que son unos 800 puestos disponibles, ¿no? Para poder llevar adelante estos jornales solidarios que se van a hacer en el departamento de Maldonado y nos van a contar cómo se van a llevar adelante, cómo se van a realizar, cómo se van a después a distribuir estos puestos de trabajo. En una situación, obviamente, donde la pandemia hace que sea mucha la gente que necesite allí un trabajo. Así que vamos a conversar todos sobre este tema con distintas autoridades, como les comentábamos, de políticas sociales y desarrollo social allí en la Intendencia de Maldonado. Así que allí nos estaremos trasladando después. Muy bien, muchas gracias, Florencia. Bueno, ese lugar que vos describís, ese punto álgido de la ciudad de Maldonado, que además por allí a tus espaldas, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, pasa un tramo de la Perimetral. Ese es un punto de conexión de la Perimetral con la Avenida Lucic y la Avenida Benito Nardone, allí donde va ese camión blanco, está circunvalando y ahora toma Benito Nardone hacia lo que es el basural, lo que es el depósito de residuos. Bueno, en esa imagen que está mostrando Marcelo Biurrún, esa rotonda que la ampliaron debe hacer cuatro o cinco años, más o menos. Era una rotonda mucho más pequeña, pero evidentemente era un punto muy peligroso allí por el alto flujo de tránsito, porque además, bueno, la Perimetral que de alguna manera podés tomarla en el intercambiador Lucic, allí en la zona de Solanas, allí subís y bueno, terminás recorriendo la Perimetral y llegando a la zona del Centro de Convenciones. O sea que es una gran cortada, muy utilizada incluso por gente para trabajar y por transporte pesado, y el rediseño de esa rotonda, ampliándola, agrandándola, de alguna manera trajo un poco más de seguridad a un cruce que era, los considerados puntos negros del tránsito, era esa esquina, esa rotonda, donde están ubicados nuestros compañeros del móvil, así que bueno, un punto bien referencial de la ciudad de Maldonado para esta salida del móvil. Florencia, volvemos contigo más adelante para que nos desarrolles toda la información que nos has adelantado. Vamos a compartir ahora algunos titulares. Montevideo.com dice, nos vemos en el juzgado. El presidente del PINCH-NT, esperá que ya me lo cambiaron, a dónde me pusieron la noticia de Fernando Pereira, acá está. El presidente del PINCH-NT presentará denuncia por difamación en redes sociales. Bueno, acá está el tema del Twitter, hay una usuaria que se llama Mariela González, esperá que, a ver si vamos a abrir esta noticia, después volvemos para atrás. Fernando Pereira juntando firmas en Paso Molino, escribiendo una mañana difícil de lluvia y frío, a seguir construyendo la esperanza, mientras esperaba el resultado del hisopado, el cual dio positivo, y me pregunto, ¿qué hacía en la calle? No tiene gollete, se ríen de la gente. Escribió una tal Mariela González. Pero cuidado, ¿no? Porque el presidente del PINCH-NT dijo que, bueno, que había dado positivo a través de las redes sociales. Hago esta publicación en los efectos de que las personas que hubieran tenido contacto conmigo, tomen los recaudos sanitarios correspondientes. Después en redes surgieron voces que lo acusaron de haber estado en la calle y participar de la recolección de firmas. Por el tema de la LUC, de nuevo en redes, Pereira detalló, yo no estaba esperando resultado alguno. El sábado fui a juntar firmas a Paso Molino y de tarde iba a ir al barrio Marconi, actividad que se suspendió. El sábado de tarde empecé a tener tos y más tarde algo de fiebre, por lo cual solicité un test rápido. Este tiene la ventaja de demorar menos de 15 minutos en darle el resultado, pero a veces puede dar falsos negativos. Es el que están haciendo las mutualistas hoy en día, en primera instancia. Bueno, allí sigue explicando Fernando Pereira toda la situación. Aseguró que ni bien salga de la enfermedad, voy a hacer las denuncias respectivas a estos malos uruguayos o uruguayas que difaman sin conocimiento alguno y que hablará con abogados para concretar dichas denuncias. No puede haber impunidad total para los que transforman la realidad sin importar el daño que hacen. Bueno, en eso hay coincidencia creo que bastante amplia con lo que dice Fernando Pereira de que las redes son crueles y son impunes. No puede ser que alguien por el solo hecho de tener un teléfono o una computadora pueda escribir lo que se le antoje de cualquiera que va más allá del insulto o del agravio. Que esto lo vemos, lamentablemente la violencia en redes sociales se transformó en moneda común, tenemos que seguir luchando contra eso. Pero están las campañas de difamación, el instalar noticias falsas, noticias parciales, verdades a medias son mentiras, ¿no? Esto nos decían de chicos, la verdad a medias es una mentira. Bueno, en definitiva, las redes mal usadas pueden generar un daño impresionante y en algunos casos, por qué no, irreversible. Bueno, esto es lo que está pasando según denuncia Fernando Pereira y cuando termine de cursar la enfermedad va a recorrer los caminos legales que correspondan. Nos vamos a los títulos más arriba de Montevideo.com, encuesta de opción, un 55% tiene valoraciones positivas de la gestión del gobierno de la calle, de los encuestados, el 24% dice muy buena, 31% buena, 18% tiene valoraciones negativas en definitiva en el resultado global, el gobierno de la calle tiene un 55% de valoraciones positivas a esta altura de un año, marzo, abril y mayo, un año y tres meses de gobierno. Luis Suárez habló de todo y otra vez de su salida del Barcelona, no fue el entrenador, bueno, que muchos cargan las tintas a Koeman, 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 el holandés que dirige hoy al Barcelona, que fue el que dijo, no, no voy a precisar a Luis. Bueno, de Barcelona me llamaban para convencer a Leo, recordó, y dijo que la decisión de no usarlo no fue del técnico, tanta personalidad no tiene, dijo Luis Suárez. Bueno, de alguna manera también es un tiro por bandas, decir, no, no tiene tanta personalidad como para levantarme o bajar el pulgar. En definitiva, un entrenador que aparece como bastante frívolo y que, bueno, tomó algunas decisiones cuando tomó el equipo, Luis Suárez dijo que no dependió del técnico, bueno, el técnico también ha hecho declaraciones de que no lo quería Luis Suárez y lo han tratado mal, ¿no? Para lo que ha dado Luis por el club culé, como le dicen al Barça, la verdad que fue destratado, fue ninguneado, y el tipo se tomó la revancha, por eso la emoción, el llanto, y sin sed ni ánimo de venganza, pero decir las cosas como son cuando las cosas pasan y se ven los resultados. Bueno, a Luis lo ningundiaron en el Barcelona, el argentino Cholo Simeone, Diego Simeone, dijo yo lo quiero Luis Suárez, lo trajo y terminaron siendo campeones después de como siete años, así que el Atlético Madrid no ganaba la liga, y además en un partido clave que se dio en simultáneo con el Real Madrid, que iba perdiendo y después pasó a ganar, y el Atlético que iba empatando, y ese golazo de Suárez, pescador, cazador de balones como fue ese 2-1, terminó brindándole el título al Atlético Madrid, lo que tuvo un componente realmente dramático, impresionante, y de satisfacción, orgullo y de plenitud de Luis Suárez, de haber sido campeón con el club para el que juega, pero además por todo el contexto, el entorno y el pasado, y las condiciones en las cuales llegó al equipo colchonero, procedente del Barcelona, que no fueron las mejores, para un jugador de la talla de Suárez, me parece que lo destrataron, él mismo lo dijo. Más titulares, Edil del Frente Amplio se preguntó qué tan equivocado estaba Hitler, presentó la renuncia. Bueno, declaraciones gruesísimas de este Edil, que le valieron la inmediata réplica desde todos los sectores políticos, y también desde, bueno, algunos ámbitos extra políticos. En la carta de renuncia, el Edil manifestó que no estuvo en su ánimo perjudicar a la fuerza política que representó orgullosamente, claro, porque decían, bueno, esto le hacía daño incluso a toda la estructura del Frente Amplio, declaraciones de ese calibre de un Edil, como que de alguna manera reivindique a Hitler, bueno, no tiene asidero por ningún lado, ¿no? Reconocimiento, embajador de Italia recordó el compromiso de Larrañaga en búsqueda de Rocco Moravito, qué lástima, qué lástima que el ministro Larrañaga no pudo ver, de alguna manera, el fruto de un trabajo al que le hincó el diente desde el día uno, que era recapturar al capo mafioso italiano Rocco Moravito, que se acuerdan que se fugó de la cárcel central San José y sí de Montevideo, por la puerta, o sea, como un funcionario más, y decían, ¿y cómo? Y se te fue en la puerta de tus narices caminando un capo mafioso grosso, porque no es un muchacho que habían detenido porque había robado un almacén, o sea, un capo mafioso grosso con orden de captura internacional y se te va caminando por la puerta con custodia, con todo lo que es la cárcel central, que ahora ya no funciona tan como cárcel central, aunque tiene algunas situaciones de presos determinados, pero en definitiva, una persona que está privada de libertad en una cárcel se va caminando por la puerta, es de película. Bueno, esto pasó en el año 2019, acá en Uruguay, y Rocco Moravito, así como salió caminando por San José y sí, desapareció y no lo pudieron encontrar más. Hasta, anteayer o ayer, que lo encontraron en Joao Pessoa, que es una ciudad del nordeste brasileño, entre Natal y Recife, bueno, allí estaba dándose una vida de gran rey en un lugar que mostraban las imágenes, bueno, como todo mafioso, ¿no? Que tiene unas vidas, unas mansiones periclescas, bueno. Ahí estaba Rocco Moravito y finalmente lo capturaron. Y Larrañaga, que desde un principio dijo, vamos a revisar todo el historial de qué pasó con este hombre, cómo se fugó y todo lo demás, y bueno, evidentemente esto era el fruto de un gran trabajo de Interpol, que en definitiva termina beneficiando a lo que es el trabajo de la policía uruguaya y que el ministro del Interior, lamentablemente, tempranamente fallecido, no pudo ver. Por ejemplo, el resultado positivo de este trabajo y finalmente Rocco Moravito cayó en manos de la policía. Y el embajador decía, lo que colaboró Larrañaga, que se mostró desde un principio con la actitud y la convicción de querer aclarar este caso, para nosotros fue muy importante y bueno, tuvo palabras muy importantes de elogio hacia el ex ministro Jorge Larrañaga, el embajador de Italia en Uruguay. La policía recuperó la camioneta del ministro Pablo da Silveira, que había sido robada. Esto fue un hecho que se dio en la tardecita de ayer, en una rapiña, al ministro de Educación y Cultura, le llevaron la camioneta que finalmente apareció. Más titulares, Ana Ribeiro sobre Larrañaga, era un luchador aún de batallas perdidas de antemano. Yo creo que una de las cosas que deja, que creo que es un legado muy importante, el ex ministro del Interior, es el cariño y el respeto que se ganó. Como nunca antes se había visto, porque hemos tenido ministros en otros gobiernos que murieron en funciones, yo no digo que pasaron desapercibidos de ninguna manera, pero lejos de las muestras de adhesión y de cariño que tuvo Jorge Larrañaga desde el momento en que se conoció la noticia a través de un Twitter del presidente de la calle Pou, pasando por cada uno de esos largos minutos y horas que transcurrieron desde el sábado a las 5 y pico, 6 de la tarde, que es cuando informaban que falleció, bueno, todo el sábado a la noche, bueno, eso empezó a hacer eclosión y a tener una repercusión que se manifestaba espontáneamente en las redes de sorpresa, de pena, de lástima, de un hombre que estaba comprometido, que llevaba adelante una gestión interesante, que había exhibido la baja de los números del delito, que era su principal obsesión, bueno, todo eso que realmente de alguna manera desvelaba a un Larrañaga que muchos dicen le puso tanto cariño, tanto fragor a su tarea que en parte también terminó costándole la vida, pero bueno, eso no lo vamos a saber. En definitiva, un hombre que generó ese respeto que a lo largo y ancho del país, ya sea en el Palacio Legislativo, que más allá de que me parece que se formó una aglomeración improcedente en el Palacio Legislativo, pero el cariño de la gente que quería llegar a saludarlo, luego cuando partieron en el cortejo fúnebre y pasaron por la casa del Partido Nacional, cuando en la carretera rumbo a Paisandú, al pasar por San José, al pasar por Flores, la gente lo esperaba como si pasara la vuelta ciclista al costado de la carretera para aplaudirlo, tirar una flor y ni que hablar en su Paisandú natal, pero además un hombre que fue reivindicado por el sindicato de la policía, los patrulleros con sirena abierta circunvalando el Palacio Legislativo cuando los restos de la reñaga eran velados en el Salón de los Pasos Perdidos. Lo que fue a las 10 de la mañana de ayer, que era la hora prevista para el sepelio, de que todas las unidades policiales del Uruguay tocaran la sirena de sus patrulleros, que los policías separaran la puerta a hacer la veña, que aquellos destacamentos que ni siquiera tenían patrullero, bueno, separaron firmes haciendo la veña igual, el gesto de respeto, de saludo a quien fuera su jefe hasta hace pocas horas. Lo decían desde el propio sindicato, esto no es para cualquiera, no se le hace esa manifestación espontánea de respeto y de pena por la pérdida de un ser querido a cualquiera, es porque se lo ganó realmente y eso creo que es lo que tiene que quedar como legado, sobre todo para su familia, esos hijos que estaban atravesados por el dolor y que, bueno, de alguna manera tienen que tener claro, aunque se los dijo el Presidente de la República, de que deben sentir orgullo por lo que fue su padre, como padre, como político, como hombre. En definitiva, bueno, es lo que se ganó este hombre con la tarea que ha hecho. Nos tenemos que ir a la pausa, pero vamos a ver si podemos repasar algún título más. Muchas gracias, me traen un poquito de agua, gracias a nuestra asistente de producción. Vamos a ver, La República, Salinas dijo que se viene el diluvio vacunal en Montevideo, dice Salinas que va a haber decenas de miles de mensajes de SMS que van a llegar en las próximas horas para que la gente se pueda vacunar, entre jueves y viernes. Decenas de miles de SMS para agendados. Opción consultores, el 55% aprueba la gestión de la calle POU. Una mujer y un bebé fallecieron tras el incendio de su vivienda. Pereira denunciará a los que difaman sin conocimiento alguno. Artigas, fiesta clandestina, terminó con 60 casos positivos de COVID-19. A esta altura, el campeonato es inadmisible que haya este tipo de situaciones. El 99% de los casos de COVID-19 en la primera quincena de mayo son de la variante P1. Peñarol salió rumbo a Perú en búsqueda del pasaje octavos de la Copa Sudamericana. Bueno, va a jugar con Sport, Juan Cayo, equipo al que le ganó en la primera fase, digamos, en los partidos de ida. Bueno, pero en los partidos de vuelta, Peñarol ya arrancó tecleando con River de Paraguay. Un resultado que resignó allí el triunfo, ahora enfrentará a los peruanos buscando sellar su clasificación a octavos de la Sudamericana. Perú, atentado politiza la recta final hacia el balotage, dice el diario La República. Y con esto nos vamos a ir con la cotización del Banco República. Dólar a la compra, 42.75 a la venta, 45.15. Dólar y Brow, 43.35, 44.55. El euro, 50.97, 56.75. Argentino, 0.05, 0.55. Real, 7.26, 9.26. Unidad indexada, 4.940. Hacemos la pausa, después de ella vamos a hablar con el senador Daniel Olesker, que está mal donado. Lo primero que yo le quiero preguntar, yo como ciudadano, ¿no? Por el tema ese de la cuarentena. Para tener la información precisa y no andar diciendo bolazos y después generando versiones que no son acertadas. Porque Daniel Olesker estuvo en la interpelación del ministro, no sé cuánto rato estuvo, ni a qué distancia del diputado Olmos, pero en definitiva son del mismo partido político. Y Daniel Olesker debería estar haciendo cuarentena. Después le vamos a preguntar, de repente, dice, no, lo pasa, yo estuve cinco minutos y me fui. Ahora cambiaron los criterios de cuarentena y de hisopados, pero bueno, en definitiva, vamos a estar hablando con el senador Daniel Olesker, que está de visita en Maldonado, vamos a hacer la entrevista vía Zoom. Y también vamos a hablar con un periodista argentino que se llama Paulino Rodríguez, es conductor de un programa del canal La Nación Más, sobre la realidad argentina en medio de esta nueva decisión del presidente de ajustar las medidas del confinamiento estricto. ¿Qué está pasando? ¿Se cumple o no se cumple? Ayer veíamos imágenes de la Argentina, parece que justamente se esmeraron por hacer todo lo que no se debe hacer. Hay un sticker por ahí que se usa en WhatsApp de un niño leyendo un libro, y el libro se llama ¿Cómo hacer todo mal? Parece que realmente hubiera un esmero en hacer las cosas mal. Culpa de los gobernantes, culpa de la desidia, culpa de algunos irresponsables, en fin. Vamos a hablar de la realidad argentina que está muy, muy comprometida, además no solamente del COVID, otras realidades con este periodista argentino después de la pausa, además de los móviles de nuestros compañeros Florencia Sagasti y Marcelo Biurum. Ya volvemos.